Conociendo a Dios Desde el Génesis Hasta el Apocalipsis Sean todos bienvenidos La historia de Jesús Caminando sobre el mar Enseguida, Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca E ir delante de él a la otra ribera Entre tanto que él despedía a la multitud En el video anterior Vimos cómo Jesús alimentó a más de 5.000 hombres Además de sus mujeres y niños Él se quedó despidiendo a la gente Y les pidió a sus discípulos que subieran a una barca Y se reuniría con ellos más tarde Despedida la multitud Subió al monte a orar aparte Y cuando llegó la noche Estaba allí solo Jesús se quedó hablando con su Padre De todo lo acontecido Y dándole gracias Así que llegó la noche Para los judíos Esto empezaba al caer el sol Así que quedaban todavía dos horas con suficiente claridad Y ya la barca estaba en medio del mar Azotada por las olas Porque el viento era contrario Cuando oscureció Los discípulos ya habían remado unos 6 kilómetros Y estaban a la mitad del mar No podían regresar Pero tampoco podían avanzar Estaban tirando de los remos Porque el viento soplaba en contra Y las olas azotaban el barco Recordemos Que cuatro de los discípulos Eran pescadores Mas a la cuarta vigilia de la noche Jesús vino a ellos Andando sobre el mar Siendo aún muy oscuro Antes del amanecer Jesús les dio alcance Caminando sobre el mar Nunca habían visto Semejante situación Y ellos dudaban Si se trataba realmente de Jesús O era una aparición Y los discípulos Viéndole andar sobre el mar Se turbaron diciendo ¡Un fantasma! Y dieron voces de miedo Pero enseguida Jesús les habló diciendo ¡Tened ánimo! ¡Yo soy! ¡No temáis! Jesús les aseguró Que él mismo era Y les ordenó No tener temor Ellos habían visto Como Jesús había calmado La tempestad Dándole órdenes Al feroz viento Y al embravecido mar Realmente No tenían por qué temer Entonces le respondió Pedro Y dijo ¡Señor! Si eres tú Manda que yo vaya a ti Sobre las aguas Pedro se llenó de valor Y en su carácter impulsivo Quiso ir hacia Jesús Pedro reconoció Que por él mismo Jamás podría hacerlo A menos que Jesús Diera la orden Para que él también Pudiera caminar Sobre el embravecido mar Y él le dijo ¡Ven! Y descendió Pedro De la barca Andaba sobre las aguas Para ir a Jesús Pedro se sintió nuevamente Como un bebé Aprendiendo a caminar Y yendo hacia los brazos De su padre Cuando Dios da la orden Y tenemos fe Podemos hacer posible Lo imposible Pero al ver el fuerte viento Tuvo miedo Y comenzando a hundirse Dio voces diciendo ¡Señor! ¡Sálvame! Pedro Dejó de confiar En el poder de Jesús Para controlar Los elementos De la naturaleza Empezó a ver Las circunstancias adversas Que lo rodeaban En lugar de ver A Jesús Las dudas Lo hicieron Empezar a hundirse Al momento Jesús extendió la mano Hació de él Y le dijo ¡Hombre de poca fe! ¿Por qué dudaste? Y cuando ellos subieron En la barca Se calmó el viento Entonces los que estaban En la barca Vinieron Y le adoraron Diciendo ¡Verdaderamente! Eres hijo de Dios Sin que Jesús Tuviera que decir Nada al viento Y al mar Estos se calmaron Solo Dios Tiene control De su creación Todo judío Sabe que hay Un solo Dios Y que solo a él Se le debe servir Y adorar Por fin Los discípulos Se dieron cuenta De que estaban Frente a su creador Hecho humano Y lo adoraron Y tú ¿Estás listo Para adorarle? Esta historia Continuará Preguntas Preguntas Pregunta número uno ¿Por qué se quedó Jesús solo en el monte? Pregunta número dos ¿En qué momento Inicia la noche Para los judíos? Pregunta número tres ¿En qué momento Alcanzó Jesús A los discípulos Caminando sobre el mar? Pregunta número cuatro ¿Puede una persona Común y corriente Caminar sobre el agua En medio del mar? Pregunta número cinco ¿Cómo ninguna persona Puede caminar sobre el mar? ¿Qué pensaron Los discípulos Que era? Pregunta número seis Cuando Jesús Cuando Jesús Los calmó Y les aseguró Que él mismo era ¿Qué pidió Pedro? Pregunta número siete ¿Puede una persona Caminar sobre el agua O hacer otro milagro Sin que Jesús Le dé la confirmación O la orden De poder hacerlo? Pregunta número ocho ¿Por qué después De andar varios pasos Sobre el agua Empezó a hundirse Pedro? Pregunta número nueve ¿Qué le dijo Jesús? Pregunta número diez Para los judíos Para arriba Y suscribirte Para ver toda la serie Se despide tu amigo El doctor Antonio Álvarez Y te espero En el próximo video Pregunta número seis Pregunta número seis Pregunta número seis Pregunta número seis Gracias por ver el video.